¿Qué es la que hay mi gente? Me encuentro aquí con estas chicas, ellas son de la Casa Productora Linaje Exacto. ¿Cómo están chicas? ¿Todo bien? Súper bien. Súper bien. ¿Comieron? ¿Comieron? Sí, ya nos dimos una jartera aquí en Pirilo. Muy bien, muy bien. Ellas son, como les había dicho, Linaje Exacto, pero quiero darle un poquito un trasfondo. Ellas participaron en el Festival Botelos Cortos del 2017 con el documental Bámbula. Ese documental ellos se llevaron en ese festival, en ese, ¿cómo lo podemos decir? En esa edición se llevaron el mejor documental. ¿Y ahora tienen un proyecto nuevo? Claro que sí, sí. Comenzamos otra vez en año, como quien dice, y quisimos dar una nueva perspectiva de nuestro canal, que ya básicamente se ha vuelto un canal para todo, para promociones, para lo que son las artes gráficas, la publicidad, básicamente de todo lo que estudiamos en las tres. Nice. El proyecto de Pirilos, se titula de Pirilos, Entre Pizzas. Habla un poquito de ese proyecto, algo bien breve que le puedas decir a las personas que están viendo este videíto. Pues claro que sí, bueno, es un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio y quisiera decirles que Pirilos, Entre Pizzas, una historia totalmente llena de amor, en donde no solamente es el amor de pareja, sino también del trabajo, a lo que a uno le gusta hacer y a las personas y a la familia en general. Y aquí me encuentro con Melanie, que es la ilustradora del gran proyecto. Melanie, ahora que hablamos, fuiste la ilustradora. ¿Cuán difícil o cuán complicado? Dos preguntas. ¿Cuán difícil fue trabajar y cómo fue trabajar con esta chica? Pues realmente en cuestión, pues fue un reto. La realidad es que fue un reto porque nunca había trabajado para una producción cinematográfica, pero igual fue una experiencia bien bonita, única y... una experiencia única y bien bonita y que pude trabajar sobre todo con mis dos mejores amigas de la universidad, que nos entendemos súper bien. La dinámica se dio también excelente. Nice. Entonces, ustedes son Linaje Exacto, hicieron el documental, ustedes dos la trabajaron y en este proyecto la integraron a ella, pero ¿seguirán integrando en los proyectos? Pues esa es literalmente nuestra meta. Ella es más que nuestra compañera de trabajo, es nuestra familia. Muy bien. Así que si van a ver algo de nosotros en la página va a ser Linaje Exacto y Melanie. Eso es hashtag goals y lo que va a pasar. Marieluz. Sí. Marieluz. Marieluz. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar? La dinámica, las tres juntas, dolores de cabeza, así y no, cuando se ponían en desacuerdo, ¿cómo fue trabajar? Pues mira, mucha gente te va a decir, eso fue una pesadilla, pero realmente para nosotros, como antes de que nosotros le diciéramos a Melanie, eso no va, ella decía, esto no va, ¿para qué te lo voy a enseñar? Pues realmente fue una dinámica bien bonita, porque siempre nos manteníamos en contacto, vivimos en casas distintas, yo vivo con mi hermana y ella vive sola y la distancia no nos parecía nada, porque realmente todo era, sí, eso me gusta, eso es, hay que cosa más linda, empezábamos a tirarnos piropos y después sí, eso es lo que va. Pero fue una experiencia bien bonita, no digo que no fue difícil, porque fue bien puesta arriba, porque todas estudiamos, trabajamos también y era como que cuando sacamos el tiempo para la reunión, hiciéramos, la reunión es el viernes, la reunión es el viernes, y seguíamos, pues poniendo la reunión, porque de verdad no había tiempo para nosotras, pero todo se hizo y corrió bien, no tiene algo suyo. Nice, qué bueno. Mira, ustedes trabajaron, como habíamos dicho al principio, trabajaron el documental, que es como live action, por decirlo así, y este lo están trabajando en animación. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo esa curiosidad, ¿por qué? Bueno, pues básicamente cuando nosotros decidimos entrar al festival, ya para nosotros estábamos tarde, el festival básicamente pone sus inscripciones en junio, junio-julio, y nosotros nos llegamos a enterar y querer inscribirnos en octubre, que ya estábamos tarde para lo que era grabar, estábamos tarde para un casting, para decir cuál era el script y todo eso, y yo, pues nada, vamos a tirarnos algo que sea animación, porque eso es súper sencillo, eso nada más que mover los muñequitos y ya estábamos, pero no fue tan fácil. No, no lo fue, la realidad, nada más el hecho de decirle a Melani, Melani, faltan tantos días para entregar, tírate los dibujos ya, para yo poder también meterle el movimiento y que se diera bien, porque para mí esto es súper nuevo, de que yo nunca había conocido el programa antes de esto, así que estábamos como que, eso se ve bien entre conmigo, puede ser más natural, pero bueno, esto es experimental, vamos a dejarlo así. Ah, pues bien, qué chévere. Ustedes, el año pasado, el 2017, con el corto de Bambula, hicieron un performance bien chévere, llevaron unos barriles, porque obviamente el documental trataba de la bomba, llevaron los barriles, hicieron presentación. Me acabas de hablar de que obviamente quizás por el tiempo, las limitaciones, pues trabajaron un corto de animación, que no lo veo mal, porque entonces lo reto a ustedes como, ¿verdad? Realizadores, como creadoras, como creativas. ¿Qué podemos esperar este año de este proyecto nuevo de ustedes? Bueno, yo pienso que este proyecto tiene un potencial bien grande, a pesar de, no solo de ser un restaurante que para mí me inspira muchísimo, pero tiene una historia hermosa, pero para nosotros, que siempre nos ha gustado ser más extra, somos bold, y sentimos que esta producción puede llegar más allá de simplemente ser un cortometraje. Podría ser un personaje de restaurante, podría ser la historia que tú y yo tenemos como personas, podríamos encontrar el amor y la paz viéndolo de otra perspectiva. Y pienso que la presentación puede quedar muy bien. ¿En dónde la podemos ver? ¿Cuándo? ¿Cuáles van a ser las fechas? Pues claro que sí, bueno, las fechas van a ser el 5 de abril en el Museo de Arte de Puerto Rico a las 6 de la tarde. Y el costo de la taquilla son 5 dólares y si vienes con niños, mejor. Creo que el tema de la producción va más allá de que todo el mundo lo pueda ver. Es un tema que debería de inculcarse desde los más pequeñitos hasta los más grandes, porque el amor es algo grandísimo que deberíamos de expandir para hacer mejor sociedad. ¿Alguna información de sus redes sociales donde las personas pueden contactar a ustedes? Si yo quiero ver el corto, ¿dónde yo tengo que llamar o donde yo tengo que comunicarme? Claro, tenemos la página de Facebook que se llama Linaje Exacto, con las dos E, si no me equivoco. Y ahí nos pueden escribir para las taquillas, para lo que sea. Actualmente abrimos el site de YouTube, el canal. Ahí pusimos el trailer, es la primera vez que usamos YouTube, esto va a estar demasiado interesante. Pero ahí en la página nos pueden escribir el número que sería, sería el 787-980-5531. Bueno, que ahí es donde pueden llamar a cualquier hora del día que nosotros vamos a traer. Chévere, perfecto. Pues algo más que quieran comentar, si quieren algo más que quieran comentar. Estamos reis entonces. Bueno mi gente, pues ya saben, Arriba del Cine adoptó 7 casas productoras. Y Linaje Exacto es una de ellas. Nosotros vamos a estar siempre pendientes y enfocados a todo lo que está ocurriendo con nuestro cine local. Así que, Arriba del Cine, ¿verdad chicas? Así mismo. Arriba.